Este es un... Este es un laburo que venimos haciendo con Dani y con Martín. Vemos haciéndolo más o menos desde finales de 2021. Y acá lo que voy a contar es un poquito de resultados que publicamos este año y después un poquito de cosas que venimos haciendo actualmente. Entonces, voy a empezar introduciendo un poquito de esta teoría. Entonces, tenemos operadores que van de LQ en LP, operadores lineales. Y bueno, nosotros lo que vamos a hacer es considerar lo que se llama su extensión vectorial natural, que agarra la sucesión de funciones y le asignamos la tira de la sucesión de imágenes. Entonces, sabiendo que el D es acotado, ¿nos alcanza para poder decir que la extensión esta es acotada en algún espacio? Y, o sea, si quisiéramos escribir esto sería más o menos así. O sea, que exista una constante y esta constante no dependa del operador, ¿está bien? Bien, entonces, primero vamos a definir espacios de sucesiones de funciones. Bien, este espacio se lo conoce como espacio de Bochner. Es un espacio de sucesiones de funciones y tiene esta norma, que es básicamente la norma LP y la norma LR de sucesiones adentro. Entonces, nosotros vamos a pedir que las sucesiones de funciones, nunca que esta norma es finita. Y entonces, en este contexto, nosotros buscamos una constante que verifique esta desigualdad, ¿está bien? Esta desigualdad para operadores. Y esto tiene que pasar para toda sucesión de funciones. Y, bueno, en caso de que esta constante exista, vamos a decir que hay extensión LR vectorial acotada. ¿Está bien? Este R es el mismo daño. Bien. Max Inkevich y Sigmund, en el año 39, probaron que para cualquier valor de P y Q siempre hay extensión L2 vectorial acotada. ¿Está bien? Y también probaron, ese mismo daño, que si R está entre este valor y el 2, entonces todos los operadores tienen extensión LR vectorial acotada. Acá, esto es importante, o sea que esta constante no depende del operador, ¿está bien? O sea, es una constante que solo depende de la extensión, o sea, del R, del P y del Q. ¿Está bien? Bueno, acá quería mencionar algo, y es que este creo que fue el último artículo de Max Inkevich. Él estaba, él era polaco, ¿está bien? Y justo estaba la guerra, y él se fue con 30 años a la guerra, y después tipo lo capturaron los soviéticos, o sea, estuvo como en una situación complicada, y parece que no se supo más nada de él. Pero, este fue justo uno de los últimos artículos. Entonces, muchas otras personas siguieron estudiando estas constantes. A nosotros le vamos a poner nombre, la definimos de esta manera, y es el ínfimo de toda la C que verifica la desigualdad, para toda sucesión de funciones, para todo operador. Y, bueno, entre muchas personas que estudiaron esto, Gage, Maligranda, los que terminaron más o menos de caracterizar cuándo esta constante es pinita, fueron Defang y Hume, con este teorema, este resultado, que, bueno, acá ellos lo que dan es un intervalo, que depende de P y de Q, y, bueno, va a tomar distintas formas, dependiendo de cómo sean P y Q, y el resultado dice que esta constante, o sea, la constante de extensión es finita, si y solo si R está en este intervalo, ¿está bien? Y, bueno, también están los casos extremos, ¿está bien? El P es del Q igual a 1, y el P igual a infinito. Entonces, esto es como, digamos, uno de los puntapiés para todo el trabajo que venimos haciendo. Bueno, ahora, paréntesis, voy a introducir la definición de los espacios de LV con exponente variable, que nos van a servir para generalizar un poco de los resultados que vimos antes. Bien, definimos primero lo que son los exponentes variables, que son funciones medibles, que van al 0, 1, perdón, algún infinito, y que tienen estos extremos esenciales, ¿está bien? Bueno, lo que vamos a hacer es considerar por ahora espacios de medida que no tengan átomos, ¿está bien? Y vamos a restringirnos a exponentes que no sean ni uno, o sea, que sus extremos no sean ni uno ni infinito, ¿está bien? Los extremos esenciales. Bien, un poquito, ah, antes me olvidé, hay que definir el espacio de LP variable, entonces lo definimos como todas las funciones medibles, tales que esta integral es finita para algún valor de lambda, ¿está bien? Y la norma es, también, es el ínfimo de todos los lambdas que verifican que esta integral es más chica o menos igual. Bueno, fíjense que si el P fuera constante, el lambda sale a la P y termina teniendo que el ínfimo lo encontrás en la norma LP clásica, ¿está bien? entonces recuperar la definición de la norma clásica de la LP. Bueno, y esto es un poquito, a ver, si el omega fuera de los naturales con la medida de conteo, entonces te termina quedando una norma de espacios de sucesiones variables, también cambia la integral por la sumatoria y esto después, más adelante nos va a salir. Entonces, bueno, podríamos pensar que el LP variable es un espacio de funciones que en distintas partes de nueva se parece a distintos LP. Esto es un poco más claro si pensamos que el exponente es, por ejemplo, escalonado, entonces ahí es un poquito más claro. Por ejemplo, este P variable que definimos acá, que es 2 entre 0 y 2, 1 entre 2 y 4, y bueno, tenemos esta función acá, esta función está en LP variable en este intervalo. el dibujito sería este. ¿Está bien? O sea, esta parte es el cuadrado integral y esta parte es 1 integral, entonces está justo en el exponente este que habíamos definido acá. Bien, espero que lo voy a ver. Ok. Bueno, todos todos vieron la película de Terminator bueno, la Terminator 2 tiene un villano que está hecho de un fluido que se vuelve sólido en distintas partes, o sea, el tipo cuando lo atraviesan las balas o algo se puede reconstruir o puede armar cuchillas con los brazos, entonces este Terminator en la jerga física está hecho de un fluido electroreológico, es un fluido que tiene o sea, interactúa cuando interactúa con un campo eléctrico cambia la viscosidad, entonces se puede volver más duro o menos duro y cambia su viscosidad, entonces lo que podríamos pensar es que lo podemos modelar con funciones de, o sea, podemos modelar la viscosidad del Terminator T-MIT en distintas partes de, en distintas regiones de su cuerpo con funciones F sub i que representan la viscosidad ¿está bien? Bueno, dado que podría tener partes donde es sólido ¿está bien? Podríamos pensar que estas F sub i tienen viscosidad casi, o sea, que tiene infinito ¿está bien? Tendría singularidades entonces lo que es útil en este caso es pensar que los espacios para modelar para ensanar estas funciones son los LP variables ¿está bien? Y esto es real o sea, se usan para los fluidos electrocliológicos Ah, yo no sé si se usan para el Terminator Bueno, el Terminator tiene un sistema que le permite regular su viscosidad en las regiones de su cuerpo y esto es para poder cambiar de forma o reconstruirse entonces podemos pensar que esto es aplicar de un operador T a las funciones de viscosidad ¿está bien? Y al terminar el Terminator tiene una cantidad limitada de energía entonces necesita optimizar el uso de la energía también entonces por una cuestión de eficiencia energética necesita controlar la viscosidad global después de transformar la viscosidad en todas las regiones de su cuerpo entonces ahí es donde aparecemos nosotros y usamos nuestras desigualdades territoriales para poder climatizar todo para cuando juraron que no iban a hacer mal al mundo en la tesis nosotros confiamos en sky son distintas visiones bueno entonces siguiendo un poquito nosotros queremos conseguir estas desigualdades vectoriales y bueno entonces fijamos espacios de medida y pensamos en operadores definidos en espacios LP variables y nos vamos a preguntar lo mismo que antes hay una constante que verifique esta desigualdad y bueno en el caso de que exista la vamos a llamar así fíjense que acá estoy explicitando bastante los espacios de medida y esto es porque si uno cambia los espacios de medida se rompen los exponentes o sea los exponentes están definidos en los espacios de medida así que la constante termina dependiendo de los exponentes que dependen de los espacios de medida pero bueno cuando el contexto nos deje más o menos claro donde estamos trabajando vamos a simplemente llamarlas de esta manera bien ahora lo que voy a hacer es hablar un poquito de distintas propiedades que tienen estas constantes o bueno esta constante la primera es la monotonía ¿está bien? básicamente nos dice que si nosotros cambiamos el Q por un Q más grande o sea punto a punto y el P lo cambiamos por un P más chiquito entonces la constante crece ¿está bien? entonces es creciente en Q y decreciente en P ¿está bien? esto es una propiedad de monotonía ya se la conocía para para el caso clásico ¿está bien? o sea para exponentes constantes y nosotros la generalizamos para exponentes variables la demostración es una adaptación de la de la demostración que ya existe o sea que ya estaba antes pero es bien voy a anotar un par de cositas porque así entonces hasta ahora la primera es que esta constante es finita si solo si R está en este intervalo ¿está bien? esto es para exponentes constantes ¿está bien? y esto significaba que hay extensión extensión vectorial acotada y esto es para todo para todo T ¿está bien? bien la segunda voy a anotarme esto de acá que es el el tema del crecimiento y el decrecimiento entonces más o menos voy a anotarlo así punto igual que entonces bueno la constante le pasa esto acá voy a hacer una salvedad y es que voy a anotarlo de esta manera para decir que es algo constante esta es la primera la primera propiedad que anotamos bueno estamos preguntando ¿por qué no puede ser uno? ¿por qué no puede ser porque es menor estricto ¿estos de acá? sí el problema es que se rompe la dualidad o sea no puedes usar dualidad en los espacios cuando cuando los exponentes a ver si es uno si salta a uno directamente sin llegar asintóticamente no hay problema pero si tiende asintóticamente a uno no tenés dualidad y nosotros necesitamos dualidad todo el tiempo para probar estos resultados ese es el problema bien entonces o sea por dualidad me refiero digamos a expresar la norma LP variable como la integral la función contra un peso digamos ¿está bien? ¿podrías definir estos LP variables si el P toque el 1 eventualmente? podría o sea si no llega asintóticamente sí se podría extender y usar desigualdad triangular cosas así pero bueno no lo hicimos bien entonces está ah otro resultado es que la constante esta se reduce cuando restringimos los espacios de medida ¿está bien? o sea acá tenemos los espacios de medida omega 1 omega 2 y si los restringimos omega 1 tilde y omega 2 tilde la constante se hace más chiquita ¿está bien? entonces la demostración es agarrar un operador definido en los espacios estos de medida restringidos y lo extendemos por cero afuera de estos espacios de medida entonces se puede ver que es acotado con esta con esta logra más chiquita que esta y bueno ahora consideramos una sucesión de funciones en el restringido y también la extendemos por cero ¿está bien? afuera del restringido partimos de la desigualdad perdón del lado de la desigualdad que queremos partir Tuki acá cambiamos extendemos como dijimos a las f por cero afuera y podemos cambiar directamente la norma ¿está bien? sobre los espacios estos de medida un poquito más grandes y esto es el operador tds que habíamos definido ¿está bien? bueno este operador ya está parado sobre estos espacios y acá podemos usar la finitud de la constante para decir que hay extensión vectorial para este operador tds bueno y ahora estamos con esta norma de las g pero podemos volver a restringirnos ¿está bien? a las f sub k en estos espacios de medida restringidos y bueno si tomamos ínfimo la constante en los espacios de medida restringidos va a ser más chiquita que esta ¿está bien? entonces la podemos controlar esto lo voy a dejar la constante de la Bueno, entonces esta es la segunda propiedad Que vamos a usar ahora Te preguntarán para qué la vamos a usar Pero ahora llegamos Bien, tenemos ahora el teorema El teorema este es la versión variable del teorema que habíamos visto antes Y básicamente también tenemos un intervalo Que ahora va a depender de los extremos esenciales Y lo que podemos decir es que esta constante Es finita si solo si el R está en este intervalo ¿Está bien? Y vamos a demostrarlo Bien, la vuelta O sea, decir que el R está parado acá adentro Y probar que entonces la constante es finita Sale del teorema de Defandistium Y por la propiedad esta de crecimiento y descrecimiento ¿Está bien? Porque fíjense que justamente el Q más Es mayor que el Q variable Y el P menos es más chico que este Y esta es finita porque el R está acá adentro ¿Está bien? Entonces, bueno, la vuelta ya la tenemos Vamos con la IA entonces La IA Queremos probar que la constante es finita Entonces el R tiene que estar acá adentro Bien Habíamos dicho que la constante se reduce Cuando restringimos los espacios de medida En particular para estos ¿Está bien? Estos los estamos definiendo de manera inteligente Porque vamos a después hacer Vamos a usar monotonía en esos espacios O sea, con esos espacios Voy a hacer un dibujito Medio sencillo Tenemos Este Supongamos que este es el Omega Omega 2 Vamos a centrarlo en el Entonces tenemos este Omega Y tenemos que el exponente hace alguna cosa ¿No? Y bueno, pongamos que el 1 está por acá Y vamos a pensar Bueno, acá justamente vamos a pensar Que alcanza el Q más Y fíjense que entonces Si nosotros pensamos en Q Más Menos Epsilon Estoy acá Entonces Acá digamos Estamos teniendo entonces el espacio Este Omega 2 Epsilon Y en este espacio Cualquier exponente Pongamos Acá Constante Cualquier exponente Constante Va a ser más chiquito Que los que están acá adentro ¿Está bien? En particular para el Q más Menos Epsilon ¿Está bien? Y nosotros vamos a usar eso Después para 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 usar Monotonía en la constante Bien Estaba diciendo Ah bueno La constante Se termina restringiendo En estos En estos espacios Subespacios De medida De estos Y Otra cosa es Que los espacios de medida Habíamos dicho Que no tienen átomos Entonces Estos espacios Tienen dimensión infinita Y hay un resultado Que dice que Para el caso Constante Si estos espacios Tienen dimensión infinita Entonces No dependen De los espacios de medida ¿Está bien? Entonces Las constantes Son independientes De los espacios de medida En particular Para nuestro caso Fíjense que acá Estamos todos Con exponentes constantes Se edifica Bien Con esto Con la monotonía Y con la Propiedad esta De restricción Avanzamos Partimos de esta Hay independencia De los espacios de medida Y ahora Podemos usar monotonía Por esto que les dije Que estamos Justo parados En estos espacios de medida ¿Está bien? Los omega de epsilon Justo acá Este Q Un punto Es mayor que esto Entonces Ahí usamos monotonía Y este Es más chiquito que este Bien Ahora Usamos restricción ¿Cómo? Y bueno Estos son subespacios De medida De esto Entonces La constante crece acá Y esta Era Más chica Que infinita Así que Terminamos teniendo Que esta Es más chica Que infinita Bien Es decir Si esta constante Es finita Entonces Esta Es finita Para cualquier De decirlo Esto implica Que R Está en cada uno De estos ¿Está bien? En cada uno De estos intervalos Esto es por esto O sea R está Esta constante Es finita Entonces R está en la misma Bien Tomamos la intersección Sobre todos Y queremos comprobar Que es el intervalo Que nosotros queremos ¿Está bien? Bueno Se hace eso Se considera Digamos Los distintos Las distintas posibilidades Del Q más Y del P menos Y por ejemplo Si Q más Es más chico Menor o igual Que el P menos Esto se mantiene Y por lo tanto Acá reemplazamos El intervalo Por el que corresponde En el teorema Tenemos este Y cuando tomamos La intersección Sobre todo De el cilón Tuqui Nos aparece El que quiere Este sería Este de acá Pero para el caso Este de acá Bien ¿Qué pasa Con el caso Atómico? No voy a Profundizar mucho Pero voy a contar Un ejemplo Donde hay fallas ¿Está bien? Supongamos Que tenemos Un omega 2 Con un único átomo ¿Está bien? O sea Si le quitamos El átomo Ese no tiene Y definimos Este exponente De acá Que tiene Un supremo esencial En tres medios Y tiene En el átomo Se lo define Como Voy a hacer Otro dibujito Hoy van a dar Muchos dibujitos Bien Bien Vamos a pensar Que acá Este es el Omega 2 Sin el átomo Y acá Y acá Está el átomo Solito Bien Entonces Habíamos dicho Que tiene Supremo esencial O sea En este espacio Tiene Supremo esencial El exponente Entre medios ¿Está bien? Entonces Pongamos Y en el átomo Es 2 Bien Fíjense Si consideramos Un operador ¿Está bien? Definido En este En estos En este dominio Y en este Podominio Fíjense Que el Omega Epsilon Va a ser El átomo ¿Está bien? O sea Si nos movemos Un poquito Para abajo No tenemos No tenemos Puntos Acá adentro Donde Caiga En 2 Menos Epsilon ¿Está bien? Entonces Solo queda El Omega Epsilon Este Termina siendo Solo el átomo Y esto Tiene dimensión Finita Entonces Ya falla La demostración Del teorema Pero no solo Falla la demostración Del teorema Sino que Se puede ver Que el teorema Falla ¿Está bien? O sea Se puede ver Que El intervalo Que uno Espera No es El que Uno realmente Tiene Es un poco Debería ser Un poco Más grande ¿Está bien? En este caso Nos va a dar Que solo hay Extensión 2 vectorial Pero eso no es verdad O sea Hay un poco más Y bueno La realidad Es que se puede adaptar Digamos El teorema Se puede Adaptar Para considerar Los casos Con átomos Hay que hacer Un cambio De las definiciones De los exponentes Esenciales Para Dejar afuera Una cantidad Finita De átomos Cosas así Y partir El operador En caso En el caso Que tiene átomos Y en el caso Que no tiene Y bueno Se puede Se puede Demostrar Pero bueno No voy a A profundizar Mucho con eso Bien Primera aplicación El operador Integral Traccionario Con orden Variable Bueno Es una El omega Este Es una Función homogénea De grado Cero Y estas son Las condiciones Que necesita Para ser Continuos ¿Está bien? Entonces A diferencia De otros Operadores Singulares Para los cuales Hay extensión R vectorial Siempre Para este No se puede Comprobar eso Con el método Que se usa Para eso Porque no No se pueden Usar técnicas De extrapolación Que son las Que se usan Para operadores Singulares Generalmente ¿Está bien? Pero bueno Por nuestro teorema Este es un operador Lineal agotado Tuti Tenemos extensión Vectorial Así Para estos R Digamos Para los R Que están En este intervalo Bien Segunda aplicación García Cuerva Y Rubio De Francia Elaboraron Resultados Que bajo Ciertas condiciones Nos dicen Que Las extensiones Vectoriales Y las Desigualdades Pesadas O sea Pero las Desigualdades Vectoriales Y las Desigualdades Pesadas Son Dos caras De una Misma Moneda ¿Está bien? Son equivalentes La cuestión Es que Esto En el caso Variable Pudimos Generalizar Estos resultados Pero bueno Estos pesos Van a terminar Estando en Espacios De exponente Variable Este Alfa Variable Y este Beta Variable Van a depender Del P Variable Y del Q Variable Bien Entonces Tercera Aplicación Usando Un poquito Lo anterior Digamos Y El Teorema Nuestro Acá Hay otro Corolario Que dice Si el R Está En Este Intervalo Entonces Este Operador En Espacios De exponentes Variables Acotado Si Solo Si Para Algún Peso Bueno Dado Algún Peso Existe Algún Otro Peso Tal Que El Operador Este Es Acotado ¿Está bien? Así Que Este Es Uno De Los Otros Resultados Que Conseguimos Este Es Un Resultado Para Parecido Al Otro Pero Digamos Continuando El R Y Otra La 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 Bien Entonces Vamos Un Hago Un Paréntesis Acá Hasta Ahora Bueno Conté Un Poquito De La Historia De Estas Extensiones Vectoriales Y Nosotros Lo Que Hicimos Fue Laburar Generalizando Las Extensiones Cambiando El Espacio De Funciones Variables ¿Está bien? De Exponente Variable Bien Eso Fue Lo Que Hicimos Y Presentamos Sacamos El Artículo Este Año Fue Pero Ahora Ya Estamos Laburando Con Esto Otro Que Es Cambiar El Espacio La Parte Vectorial Por Un Espacio De Sucesiones Con Exponente Variable ¿Está bien? Esto Acá Podríamos Considerar El Q Variable También Y El P Variable Pero Para No Volver Los Locos Los Restringí Un Poquito Bien Solo Me voy a Centrar En Un Caso Que Es El Que Tenemos Más Estudiado Y Es Que P Sea Más Chico Que Q Más Chico Que 2 Bien Si R Está Dentro De Este Intervalo L R Es Isométrico A Un Subespacio Esto Es El Embedding De Levy Entonces Con el Embedding Este Lo Que Hacemos Es Este Lo Metemos Adentro De Levy Con Alguna Medida Acá Aparecen Estas Funciones Base Y Acá Este Es Un Resultado Que Creo Que Era Desarrollado En Maligranda En Artículo De Maligranda De De Maligranda Que Para Todo Para Todo Q Esto Está Contado Con Una Constante C Bien Y Ahora Marcos Si Cuando Decís Entenderlo A LQ Mayúscula LQ Mayúscula Cuando Decís Que Tenés Una Sostosis Isométrica De LQ Mayúscula ¿Cuál Es El Espacio De Medida Para LQ Mayúscula Para LQ Mayúscula Creo Que Podría Ser La Medida De LV Creo Acá O sea Este LR Se puede Meter En el Espacio Creo que Es el LQ Del 0 1 Con la Medida De LV Pero Si querés Me fue Necesito Bien Entonces Está Ah Bueno Consigimos esta Desigualdad Y volvemos Otra vez Al LR De Sucesiones Bien Entonces Ahora Acabamos De Ver Que Hay Desigualdad R Victoria Pero bueno Esto ya era Reconocido Esto era para Exponentes Constantes Entonces Decir que Esta constante Sea finita La clave Para ver Esto Es Ver Cuando LR Es Un Subespacio DLQ Con alguna Medida Bueno Es verdad Acá hay Hay que Esclarecer Un poco Lo de La Medida Pero bueno Creo que Funciona Uno Lo puede Adoptar Acá La medida Que quiere Habría que Verlo Bien Ok Ahora Nosotros Queremos Generalizar Todo esto Para Exponentes Variables Entonces LR De Sucesiones Variables Puede ser Un subespacio DLQ Y bueno O sea Podríamos Repetir La cuenta Anterior Bueno Este es Un resultado Que conocimos Hace poco Que dice Que sí O sea Bueno Acá justamente Era en el LQ Del 0 1 Y creo que Es con la Unidad Entonces El R Variable Si está Acá Dentro Esto es Un poquito El resumen Del resultado LR De sucesiones Variables Se mete Adentro Del LQ ¿Está bien? Esto es Uno de los caballitos De batalla Que vamos a usar Para desarrollar Resultados Otro De los Caballitos Es Este Es un Teorema De Dan Y Necklinda Del Año Pasado Que nos Dice Básicamente Suponiendo Que El El Exponente Variable R Tiene Un Límite ¿Cómo se Relaciona El Espacio LR En el Límite Con El LR Variable ¿Está bien? Y bueno Básicamente Si el El R Variable Tiende Rápido Como para que Esta Suma Sea Finita Entonces Son isomorfos Pero Si Tiende Lento En realidad No Lo que Si puedo Decir Es que Si Tiende Lento Hay una Subsucesión Del Exponente Que Tiende Rápido Entonces Vas a Tener Un Subespacio De Este Que Es Isomorfo A Esto ¿Está bien? Bien Con Todo Esto Ahora Podemos Hacer Algunas Cosas Recordemos Que Estamos En el Caso Q Más Chico Que Perdón P Más Chico Que Q Más Chico Que 2 En Este Caso El Intervalo Les Recuerdo Que Era Este Era Q Abierto 2 Cerrado Entonces Tenemos LR Variable Adentro De Este Intervalo Entonces El LR Variable De Sucesiones Se Mete Adentro De Q Y Entonces Esta Constante Es Finita ¿Está bien? Si Hay Una Subsucesión Que tiende Afuera De Acá Voy a hacer Un Un Dibujito Me gusta hacer Dibujito Así Voy a hacer Dibujito Bien Entonces Esto es así Tenemos El Intervalo Tenemos El Acá El 2 Y Tenemos El Intervalo Acá El Exponente Puede Venir De Afuera Pero En Algún Momento Empieza A Caer Acá Adentro ¿Está bien? Si Pasa Eso Entonces Hay Extensión Vectorial R Variable Vectorial Acotada ¿Está bien? El Si Hay una Subsusisión Que tiende Afuera Supongamos Que Para Infinitos Valores Empieza A Caer Afuera Bueno Eso Ha sido Así Caer Afuera Entonces Podemos Decir Que No Hay Extensión Vectorial R Variable Vectorial Acotada Y esto Es porque Porque Tenemos Un Subespacio L R Con este Límite Está Es isomorfo Un subespacio De este Y Sabemos Que El R No Está Adentro Del Intervalo Entonces Este Es Infinito Por El Teorema Entonces Este Va a Ser Más Grande Así Que Va a Ser Infinito También Qué Pasa Si Ahora El Exponente Tiende A 2 Desde Afuera ¿Está bien? Entonces Entonces Acá Y viene Hacia El 2 Desde Afuera Así Entonces En ese Caso ¿Qué Podemos Decir De La Extensión De La Constante Bueno La Realidad Es que Si Tiende Rápido Son Isomorfos Así Que Hay Extensión R Variable Vectorial Pero Si Tiende Lento En Realidad Se Puede Ver Que No ¿Está bien? Y bueno Ver Esto Es Lo Último Que Conseguimos Hace Más O 3 3 Semanas Entonces Bueno Algunos Comentarios Si El R Variable Converge En El Borde Es Importante Tener En Cuenta Digamos La Velocidad De Convergencia Para Ver Que Esto Será Finito Por Ejemplo Esta Constante Con Este Exponente ¿Está bien? Es Finita Porque Esto Tiende A 2 Rápido ¿Está bien? Entonces Este Es Isomórfo Al De 12 Pero Este Tiene Bastante Lento Y No Es Isomórfo Al 2 Y Ya Entonces La Constante Es Infinita Bueno La Idea Es Hacer Un Resultado Que Nos Permita Caracterizar Los Exponentes Variables Como Nosotros Teoremos Para Los Cuales Esta Constante Es Finita El El Resto De Casos Los Podemos Estudiar Más o Más o La Misma Manera Y O Haciendo Igualidad En La Constante Hay Propiedades De Igualidad Para La Constante Y Bueno El Hecho De Que El L R De Sucesiones Variables Con R De Más V2 Sea Subespacio De Algún LP Es Una herramienta Que Tiene Bastante Potencial Para Generalizar Resultados De Extensiones vectoriales Que Aparecen En la Literatura Que Por Ahí No Tiene Que Ver Con Desigualdades De Marcin Kevich Y Sigmund Por ejemplo Desigualdades Para Operadores Singulares O Operadores Maximales Más Que Nada Para Singulares Entonces Bueno Está Bueno Este Resultado Así Que A la Vista A la A la Vista 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 Pero Estaba Tratando De Ver Si No Es Una Vulves O No Es Muy La Teoría Pensaron En Están Pensando En Los Espacios LP Con IP Variable Espacio De Sucesiones Esto es Una Pregunta Y En General Para Pensarlo En Abstrato Para Espacios De Sucesiones Se Usan Muchas Herramientas De Ejemplo En Particular Se Puede Pensar En Abstrato O O Cambiar Otros Espacios De Sucesiones Que No Sean Re Variables Si Digo Pensando En Abstrato En Espacios De Sucesiones En realidad Se Podría Pensar En Espacios De Vana En General O O Se Acá Adentro Esto Si Te Metes Por Ese Lado Te Vas Como Muy Para El Lado De Funcional Y Empiezan A Aparecer Cosas Como Normas Sumantes Claro Se De hecho Hay Un Resultado Interesante Que Es Que Bueno Cuando El Q Y El T Son Iguales Y Tenés Acá Un En Vez De Tener R Variable Tenés Un Espacio De Bana E Lo voy a Hacer Voy a Voy a Escribir Directamente Esto Esta Cosa Es Finita Si Solo Si E Es Un Subespacio De Algún Cociente De L Q Entonces Está Bueno O sea Con esto Se puede Ver Que El El L Re Variable Este De Sucesiones Es Un Subespacio De Un Cociente De L Q Si Pero Si Te Podés Meter Más En Profundidad Con Esto Si Cambias L Q Con El No Considerás Que Sean Los Mismos Podés Empezar A Trabajar Con Factorizaciones De Operadores Está Bueno Si Hay 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 Una Caracterización De los espacios De Sob No sé Si Alguna Vieron que Es así Con W Pueden ser Los espacios De Amalgama O algo así Pero No sé Son Interpolación Entre Dos Sobre Ok Y Hay La Caracterización Es así Es Doble Norma De Pe Y Además Es Un exponente De Regularidad Porque Le pones Un peso Pero Eso Lo Podés Modelar Con Esto Si Me Suena Que Si Pero Tendría Que La Tarea Bueno Un Tipo Ver Que Pasa Pero La Pregunta Es Tengo Entendido Que Hay De 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 Detrás Esto Que Hace Tipo No No Que Es Capaz De Que La Gente De Pide Como Te Interesa Cuando Restringís Un Dominio Y A La Chicas Y Si Eso Se va Para Que Continuos Si Me Pregunto Si Este Tipo Que Ustedes Podría Para Ser Para Tener Una Detraza En Este Tipo De Espacios Si No Tengo Ni De 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 Pero No Mira La Que No Pero Bueno Si La Idea Es Un Poquito También O sea Seguir Viendo Que Pasa En Otros Espacios Buscar Extensiones Vectoriales Para Todos Los Espacios Posibles Después Capaz Que Aparece Un Terribito Que Ya Lo Otro Y Esa Pregunta Voy a Volver Al Último Ejemplo Donde Ves La emergencia Esa Acá Eso Si Y Que Determina Rápido Esto O sea Que Esta Suma Sea Si Está Soborde O sea Eso Tiene Un Caso Borde Si O sea En Este Caso El 2 Viene El Exponente Viene Desde Afuera Al 2 Si Viene Desde Abajo No Pasa Nada Hay Extensión Pero Si Viene Desde Afuera Bueno La Idea Es Ver Que Pasa En El Caso Este En El Borde Y Bueno La Realidad Es Que Depende Si Tiene Rápido O Lento Hay Hay Una Función Con La Para Comparar Que Si Tenía Cambia Fase Porque Los ejemplos Tenías Un 1 Sobre Contra Un Lock Lock Si Digo Tienen O sospechan Cual Debería Ser El Caso Borde Tipo Este La Convergencia Tiene Que Ser Una O De Esta Función O Si Claro Con Un Solo Tenés Ese Es El Tema Ah Ya Entiendo Lo Que Digo Creo Que Con Un Solo Seguís Teniendo Creo Que Es Log Un Poquito Más De Log No Se Si Es Log Justo Creo Que Incluso Para Un Poquito Más De Log Tenés Pero Esto Más O Más Lo Vivo Con Simulaciones En El Web ¿De qué Orden Va Esa Cosa Claro Sí Encima Esto fue Lo que salió Hace Un Poquito Entonces Tampoco Imaginemos Que Si Tenían El Orden Iban a Poner El Orden Exacto Vimos Uno Que Pasaba Y Estábamos Contentos Es Claro Si Tenían Una Intuición De Efectivamente Cuál es El Orden Borde De Tienen Que Tienen Que En La Última Demostración Laburamos Un Poquito Con Algo Parecido A Esto Bueno Tarea Si Laburamos Con Esto Pero Ajustamos Todo De Manera Que Nos Sirva O sea Tipo Con Constantes Un Poco Robusta Para Para Hacer A Todo Pero sí Lo que pasa es que Teníamos Contraejemplos De Esto Digamos De Que La Constante Era Infinito Y Hace Muy Poquito Lo Terminamos De Mostrar O sea Tipo Está En un Borrador Que Lo chequeamos Pero No Lo Escribimos Todavía Aquí Y Aquí Aún Bueno ¿Alguna Otra Pregunta? No